¡Suscríbete al canal! 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 buscando quizá volver a un mundial como en etapas anteriores ya hablaba de la anterior etapa que estuve yo también castrando aquí en League of Legends Europeo y hemos tenido roster de SK a nivel histórico muy fuertes tampoco hay que irse 8 o 9 años atrás y siguen siendo un histórico lo hemos dicho más veces en su día el clásico de Europa era el SK fanático contra Gambit es una organización que evidentemente ya está en otra etapa de su historia veremos si pueden recuperar esa gloria en algún momento salen ya los jugadores del escenario se viene presentación en este día de caras nuevas tengo ganas de ver a este Mad Lions yo tengo muchas ganas de este partido porque si es cierto que hay muchas incógnitas vamos a estar aquí para revelarlas vamos a estar aquí para descubrirlas qué tal va a estar ExaKick qué tal va a estar este roster de SK completamente renovado y relevant cuando entró en Misfits el año pasado a mitad más o menos del año será capaz de seguir desarrollándose hay mucha gente que tiene mucho hype por él es cierto que quizás en la comunidad española hemos hablado menos de él en general o que no le tenemos tan seguido pero los equipos lo valoraban muy alto lo valoraban como una opción de futuro muy interesante tiene que demostrar y darnos argumentos es para que nosotros también podamos pensarlo Sertus año de redención es hablando de SK pero es que en Mad Lions hemos querido dejarlo un poco para el final porque para nosotros es lo más importante esta Yoya don Javier Prades tiene un sitio siempre en nuestro corazón y ya sabéis que aquí se va con él vamos a ver qué tal yo creo que es también un año importante por supuesto para el Yoya año en el que acaba también contrato en Mad Lions vamos a ver porque mucha gente lo coloca también como el no solo presente sino también futuro de la jungla europea siempre se compara por supuesto con el que hasta día de hoy lo decía también Peter Dan hace poco en una entrevista el entrenador de Team Eretics que para él el GOAT de la jungla europea sigue siendo Jankos que quizá por potencial pues el Yoya pueda llegar a alcanzar un poquito le falta mucho para acercarse al palmarés de la jungla polaco y yo creo que es una temporada importante yo creo que la gran incógnita también y quizás el termómetro de hasta dónde puede llegar este Mad Lions lo comentaban también antes Walkie y Mellado a ver qué tal funciona con Hael y Sang porque a priori te tengo que decir qué buena dupla claro pero por lo que conocemos de cada jugador es que se me hace extraño verlos juntos son como dos mentes muy diferentes el Yoya calculador el profe todo pensado y no hay más que ver algún que otro boyscom de Fanatic todo lo contrario Hael y Sang impulsivo improvisando a todo cerebro le viene bien un poquito de caos es como los pingüinos ¿sabes? el grupo de los pingüinos de Madagascan está equilibrado el grupo es un equipo es un equipo igual encuentran el equilibrio perfecto vas juntando va a haber uno que sea el listo que dé las órdenes que probablemente es el Yoya y luego está Hael y Sang que lleva pues Dinamita lleva Dinamita y se tira para adelante y es la demolición del equipo pues hace falta también nunca olvidaré esas boyscom clásicas todo el mundo las ha escuchado de Fanatic bueno chicos calma tranquilidad poco a poco dos segundos después Hael y Sang un ganchito estoy iniciando veremos esa es la pregunta que nos lo diga también la gente si quiere incluso por Twitter tengo yo curiosidad ¿tú quién crees bebé que se va a moldar más al otro? ¿crees que vamos a tener un El Yoya Hael y Sang o que va a conseguir oye darle calma darle tranquilidad al Yoya a Hael y Sang? es buena pregunta ¿qué crees? yo no sabría qué decirte yo creo que al final va a ser más bien llegar a un punto medio en este tipo de casos ¿sabes cuál es el tema? hay que ceder claro tienen que ceder los dos en algún momento eso está claro pero a mí me da la sensación de que claro es que Hael y Sang lleva una carrera también mucho más larga son muchos años haciendo un League of Legends muy parecido nadie ha conseguido cambiar a Hael y Sang se ha intentado muchas veces se dice que oye Hael y Sang iba jugando igual cuatro o cinco años tiene una forma muy concreta que es verdad que cuando todo el equipo está en ese camino pues ha dado unos resultados eso es innegable hemos visto a un Hael y Sang excelente incluso también siendo importante a nivel internacional pero claro también hemos visto la cara B que Hael y Sang veremos esta temporada es una muy buena pregunta creo que falta poco para presente los jugadores no estamos aquí hablando nosotros porque nos encanta daros chacharra oye chicos no empecéis todavía queremos seguir hablando no 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 es que estamos esperando a que salgan los jugadores que parece esta cámara me indica nos indica un poco nos hace pensar que van a salir dentro de poco falta que bajen la luz bájalo un poquito bájale a eso bájamelo un poquito si luz de ambiente no la he bajado todavía pero que ponga un poquito de luz de ambiente luz traviesa porque las horas ya empiezan a acompañar la gente que no nos conoce no lo sabe pero tú y yo somos gente nocturna el League of Legends se disfruta más a partir de las 10 de la noche si no cuando ya empiezas un poco a no diferenciar las horas que más te da llegado a cierto punto la 1 de la mañana que las 4 ya no sabes ni diferenciar donde estás y ahí es cuando surge la magia también los jugadores esto se nota ahora sí ahora sí vamos con la entrada de los equipos vamos ya Maddaios contra SK entra primero obviamente Maddaios que parece que están en el lado azul de momento la copa está chula a mí me mola claro igual hay que cambiar ha cambiado el nombre de la competición no hemos hablado mucho ahora las siglas casualmente se mantienen iguales pero ahora es League of Legends EMEA Champions no hay European pero la copa es igual ahora sí ahora creo que sí tiene que sí está diciendo el chat por cierto una cosa buena de la League es que no tenemos dinero y podemos leer el chat entonces dicen que no se nos escucha mucho bueno a ver si el super nos lo puede cambiar lo que está claro es que entramos ya con la presentación de los jugadores primero Maddaios campeones de Europa obviamente un roster renovado en la toble en chase en la jungla el Gioja en medio Niski y la Bodlein Karthi que vuelve a casa y el profesor Jairi Sam vamos a ver qué tal sobre todo también esa Bodlein Karthi y el Gioja que en su día se entendía bastante bien el gran punto fuerte de ese Maddaios que era como siempre esa fase de teamfights y el MVP actual MVP de la liga Niski quién se lo iba a decir ya ya está por supuesto el aspirante el equipo DSK que tiene muchas ganas de demostrar tienen esa oportunidad de volver a ser por supuesto una gran organización ese roster formado por Irlevant Marco Sertus ExaKick y dos veremos qué cara nos pueden ofrecer en el día de hoy los jugadores que ya están totalmente preparados para este primer partido y qué importante es también Bebe lo ha comentado prácticamente todos los equipos que ya han disputado su partido en el día de hoy hay que empezar con buen pie y es que en este formato concreto no puedes fallar no se te permite el fallo y Madlion sabe de lo que es tener buenas temporadas regulares también malas muy regular la temporada pasada SK un equipo que ya demostró que era capaz de lo mejor y de lo peor bueno bueno pues rapidito que vamos a los picks Iván como decíamos Madlion en el lado azul SK en el lado rojo Mack y Pat los entrenadores de Madlion Swifter y Owner que es español por cierto estuvo en Madlion está jugando contra su ex equipo podríamos decir trapeando contra su ex equipo Kaitlin el primer van por parte de Madlion Rice por parte de SK se puede hablar por supuesto incluso de duelo español en este partido al final los coaching staff a veces que pasan a un segundo plano hay que acordarse también por supuesto de Owner Kaitlin que se va a quedar fuera no la quieren ver en manos de Exakiki 2 que en principio pues oye tienen esa sinergia ya de haberse conocido durante bastante tiempo Rice que no va a estar disponible tampoco la Cali de Sertus vamos a ver ese segundo van por parte de SK el bueno de Maokai que en alguna que otra partida sorprendentemente pasaba desapercibido sí a ver es principio de temporada todavía el meta hay que establecerlo cada competición cuidado con Heimerdinger está todo abierto está todo abierto está Yumi está Heimerdinger veremos que quiere quitarse Madlion pero pasa en todas las competiciones al final Jax que es algo que por ejemplo en la LFL hemos visto más que en Superliga estaba más ignorado aquí se ha llegado a blind piquear por manos de Broken Blade y parece que Madlion también tiene bastante respeto a este pique en la top lane veremos que quiere quitarse SK como último Baneo podría ser el Heimerdinger podría ser quizás la Yumi pero está claro que uno de los dos se va a quedar abierto y eso hace que el draft cambie Jace que va a ser el ban para que no lo juegue Chasey Yumi o Heimer Heimer o Yumi ¿qué le gusta más a los leones? pues vamos a ver ahora es la típica que se coge en otra cosa completamente aleatoria pero no lo esperemos rollo V venga para adelante va a ser Lucian es verdad que suele ser además el ban normalmente muchas veces Nami Lucian Nami que sigue siendo una de las bot lanes de moda hemos visto muchas veces el enfrentamiento entre Lucian Nami contra Varus Karma es uno de los enfrentamientos aquí también clásicos vamos a ver porque claro queda abierta a Yumi puedes buscarle Yumi el público la buchea el gato no al gato no nos gusta toda no le gusta el gato a la gente no nos gusta el gato a nosotros y B claro B que va a ser la selección para Marcun y ahora tiene que responder el yo ya don Javier que tiene que mostrarnos que quiere jugar en esta jungla y sobre todo imagino que asegurarse la Nami para Hailey-San haciendo ya esa dupla de Lucian Nami veremos igualmente por donde puede salir más daños que quizás quiere sorprender quizás tiene alguna estrategia que nosotros no hemos llegado a ver ahí está la Nami que era un poco lo que no había prácticamente duda ya sabes Bebé que además a mí particularmente no me ilusiona demasiado no a mí tampoco menos piqueada tan pronto cuando no sabes el rival es verdad que el matchup le da un poquito más igual pero es verdad que se pueden formar ciertas compos bastante anti-B todos los campeones que yo creo que los que están en el meta más le molestan son posiblemente Maokai Rice y ahí está el Wukong un personaje que depende a quién le preguntes y dice no Wukong va muy bien contra B y otros te dicen que va si B siempre ha sido el counter de Wukong veremos en esta partida ¿no? qué tal funciona de momento composición con poquito muy poquito rango por parte de Maldayon sí que tienes a Nami ¿no? que siempre te puede ayudar a hacer un poquito de espacio que siempre es importante y claro no va a haber aquí tampoco duda igual que sabíamos que iba a ser Nami por parte de Maldayon teníamos la sospecha importante de que junto con esa Yumi podía ir Zeri asusta un poquito lo que está trayendo aquí el equipo de SK vamos a ver por dónde sigue el draft y que tiene guardado en la chistera alguno de Mac Lissandra que se va a quedar fuera para que no pueda jugarla el MVP del Summer Split del año pasado Niski que se quiere quitar Maldayon ¿qué queremos quitarnos Toa? ¿qué quiere quitarse Mac? aquí yo ya sabes que a veces me pierdo un poco con los drafts ¿qué quitarías tú? bueno la Lissandra yo creo que tiene bastante sentido hemos visto ese tipo de combinaciones con el Wukong cadenas de CC absolutamente espectaculares Zindra que junto con Rijs para mucha gente son posiblemente los dos mejores Milleners del parche en cuanto a counter pick pues sí que parece que puede haber alguna que otra respuesta vamos a ver porque quedan todavía bastantes picks interesantes sobre todo en ese carril central WEN que puede ser una de las opciones aquí también sobre todo para el bueno de Chasey ojito con la opción también del Silas que puede estar interesante para cualquiera de los dos equipos yo quiero ver también por donde opta Mad Lions si va a querer seguir buscando pues esa compo de todo hacia adelante vamos a ver si podemos cazar a la Zeri y destrozarla relativamente rápido o quieren buscar algo de rango también Galio baneado por parte de Mad Lions quizás de las especiales de Sierkos vaya combo que sería B con Yumi y Dalio si hombre ya sería demasiado quizás sería ya demasiado wombo combo enseña Xa Kik la Kaisa obviamente teniendo la Zeri nos parecería raro a no ser que ahora Zertus la apetezca sacarlo en la midlane sería una cosa rara pero no va a ser finalmente Casante que no estaba baneado Tohan que últimamente se banea menos parece que ya los equipos se están acostumbrando a jugar contra él que en principio debería ser para irrelevant pero ya hemos visto equipos flexearlo al medio esta es la típica que si por lo que sea a ese Casante le va bien vamos a tener las redes sociales inundadas de pero como baneas Galio antes que Casante va a ser Renetón también lo hemos visto alguna vez contra Casante y cuidado Sabriana oye puede haber una combo más clásica que esta de Mad Lions no la verdad que es la combo de toda la vida probablemente Renetón en la top lane algo que jugaba Armut en su momento el combo además de Foucault con Oriana Foucault con Oriana o Víctor cualquiera de los dos igual al final son dos magos de control de los que les gusta Niski y en la bot lane Lucian y Nami pareja que lleva ya tiempo dominando el meta finalmente va a ser el Víctor para Niski y empieza a amenazar yo lo haría Casadín yo lo haría Casadín para Sertus Casadín a la una Casadín a las dos no creo que lo haga ¿no? Casadín a las tres solo diré o a las cuatro incluso es que realmente Casadín para Sertus finalmente jugando contra el Víctor primer Casadín de la LEC que yo no sé que no me estoy olvidando de alguien creo que es el primero de hoy seguro y un personaje que está dando que hablar en solo Q solo diré que si la partida se alarga ¿qué? ¿es la compo de SK? tic tac se puede hablar mucho del Cedric Yumi Casante con Yumi puede ser peligroso por supuesto Ví con Yumi combo que hemos visto incluso también en Superliga tienes la curación para que Ví pueda aguantar un poquito más tienes un delivery muy bueno para continuar con el CC de la Yumi perfecto a la backline pero lo que no tiene ningún tipo de sentido es si llega a nivel 16 Casadín Yumi es una de las cosas más desagradables que te puedas sentir echar en cara es verdad que quizá no es la compo tampoco con mayor rango del mundo que es lo que más perjudica realmente a Lucian cuando no puedes acercarte a pegar pero te enfrentas a otra dificultad ¿no? oye ¿cómo vas a sobrevivir a eso? siendo un pobre Lucian que sí tiene el dash pero tiene el rango que tiene amistoso saludo entre Owner con Mack y Pat al final ex compañeros habían compartido bastante tiempo en McDonald's ahora es el assistant coach de SK y ahí estaba el saludo vamos a entrar en breves en la grieta toda vamos a entrar para este cuarto partido de la jornada de este McDonald's contra SK con drafts interesantes con drafts salseros como me gustan los drags de tic tac siempre tienes esa tensión en la partida de ¿y si llega a casa de la nivel 16? ¿llegará? y si aunque sea nivel 6-7 aparecen en el río y se lleva un par de kills como cambia la partida ahí lo tenemos el equipo de Mad Lions con esas caras nuevas frente a un SK que tiene ganas de ser yo creo que es candidato a poder ser una de las sorpresas mucha gente dice es que siempre se dice lo mismo de SK que si esta puede ser la temporada y al final nunca llegan a cumplir esas expectativas veremos si en esta ocasión pueden cumplirlo de momento rival a priori complicado el que van a tener con Mad Lions el que fuese bicampeón una temporada pasada que fue complicada por supuesto para ellos pero con jugadores también pues con mucho nombre dentro de la liga y ya estamos en la grieta el invocador para esta cuarta partida nivel 1 parece que Niske quiere tradear con Marcun Mad Lions en el lado azul SK en el lado rojo Kasadin que aparece por fin valga la rima no soy poeta no lo he hecho aposta pero dejaba la rima el liricista lo volvió a hacer y es que Kasadin ya está cerrando el reloj y estamos a minuto 1 ya la gente del chat está atenta siempre pasa todo el mundo ya sabéis cuál es la tradición del chat de Twitch cuando hay un Kasadin hay que spamear los niveles ahora mismo 1 cuando suba el 2 todo el chat tiene que estar lleno de 2es 3es y ahí tenemos un duelo duelo bonito dos de los a ver ya no tan rookies por supuesto pero dos caras que pueden ser el futuro mira las estadísticas del Joya de Javier segundo en KDA el 14 primero en Team Proximity es decir lo cerca que está del equipo primero en diferencia de súbditos y primero en oro de ventaja a minuto 14 es una salvajada está a un nivel o estaba mejor dicho año pasado a un nivel espectacular y esperemos que haya empezado y que pueda empezar el año de la misma manera que lo acabó una partida que a los jungles les gusta a priori si no pasa nada raro triple línea de presión el milenio de enemigos es un Kasadin poco más que un cono los primeros minutos no puede hacer absolutamente nada es verdad que a veces engaña sobre todo dependiendo de la ruma quizás con pies veloces no mete tanto miedo porque tiene un trade que es verdad que con electrocutar asusta y ya lo estamos viendo oye que tengo triple línea de presión esto es gratis invade clásico invade clásico por parte de Javier por parte del Yoya que se va a llevar este bufo azul no va a poder hacer obviamente nada Marcum para responderlo veremos si se lo imagina porque por ejemplo en la partida anterior el Adheretics sí que Jankos sabía que le iban a invadir y ha ido directamente al bufo azul rival parece que no va a hacer lo mismo Marcum por lo cual se va a encontrar con la sorpresa va a llegar ahora a esta parte de abajo y se va a encontrar con el pastel no te queda bufo azul no te va a quedar parece rana porque se la va a hacer el Yoya en cualquier momento aunque cuidado con Marcum que podría encontrárselo no tiene smite sí lo tiene el Abbey que podría robárselo pero ya el bufo que lo ha perdido está jugando con la visión se lanza smitea se lo queda Marcum pero ya ha hecho su función el monito que se ha llevado y ha robado el bufo azul rival se ha notado un poquito bebé los cambios a la jungla yo creo que con lo anterior sí que podría haber alejado un poco más el Grompel Yoya para llevárselo cuidado aquí aquí sí que no hay smite pero claro ahora mismo Marcum se encuentra con que oye y qué campamento me hago no hay solo puede gankear o vaquear el campamento de la ilusión cuidado al ganke abajo inteligente inteligente jugando con la visión Marcum pero no no va a encontrar nada esta es la peor situación en la que te puedes encontrar como jungla solo tienes una cosa que puedes hacer en este caso era gankear bot que va a hacer la bot del rival si no me gankea y no me muero este tío se queda fuera no sé no tengo claro cómo funciona el matchup de Renekton contra Casante no sé si es un poco como el de Orn que tú dices bueno por lógica lo ganaría Renekton pero luego no es que la lógica no se aplica en ese matchup y te lo gana el tanque la lógica con Casante no se aplica eso es así eso es verdad no es un cambio lógico yo ahora mismo tengo la sensación de que Casante tiene capacidad de ganar a cualquier cosa sí tiene ventanas como para todo lo decía antes en Twitter hemos visto hotfix por campeones menos rotos que este sí lo hemos visto sí sí hemos visto a ver de momento hay que decir que Chasey lo está manteniendo a raya el cocodrilo sacamuelas bueno toca visita al dentista en este carril todavía la poción ganando los trades metiendo presión ventaja incluso en minions es importante también debutar con confianza ¿no? en la liga vemos aquí las estadísticas de Chasey el speed pasado ¿no? en X7 jugadores que quizá la gente no se esperaba del todo que pudiese llegar a dar ese salto a Leg pero bueno que sí que llamaba la atención ¿no? a nivel RL por supuesto es de esta hornada de jugadores coreanos ¿no? que han llegado a RL que han llegado jóvenes también a las ligas grandes como Berserken en Norteamérica no tengo hueco en Corea no tengo hueco en la máxima categoría ¿qué hago? me quedo en una academia aquí a ver si me dan la oportunidad quizá cuando ya vas teniendo 19 20 años ni siquiera te quieren en las academias de allí y dicen mira oye yo quiero tener una carrera como jugador profesional pues oye voy a ir a Europa hay muchas ligas regionales me puedo ir a Norteamérica y a ver si alguno luego ha vuelto y ha conseguido triunfar en hombre que se lo digan a Corea JJ o Crown en su momento en su día Crown se fue a Brasil y acabó ganando un mundial como Corea JJ que fue de Carri cuidado aquí porque quiere lanzarse a por Marcón el yo ya que le buscaba acompañado de Jaili San ya vemos esta pareja la extraña pareja Toad el profesor loco Jaili San con Don Javier Prades un tío más cerebral yo es lo he dicho antes en la previa es posiblemente lo que más ganas tengo de ver de este partido como se mueven el Joya y Jaili San como se entienden como juegan también las team fights como hagan click estos dos es que este equipo realmente puede ser muy pero que muy interesante cuidado aquí el trade de Carci dejando a Xa Kick a mitad de la vida obviamente en los primeros niveles Lucian Nami que va a tener la prioridad que va a tener la mano ganadora en este carril inferior y hablando de carril inferior y hablando de coordinación es que se están enfrentando a los amigos Xa Kick 2 juntos de la mano donde va Toad no se separan llega Xa Kick HK quiero a 2 de support pues oye se acepta han jugado juntos todo el tiempo que no están en el DLC se quieren muy típico eso es verdad que 2 es normalmente buen amigo ya consiguió jugar también en Lek en este caso con Kube es un jugador que por lo que sea muchos AD carries le corta el back ahí la Yumi cuidado con el pescadito que quiere tradear contra 2 el Yoya que no va a poder alcanzarle se retira el gatito se va a base no pasa nada porque no sabía yo creo si estaba ya cerca en este caso Mark 1 si no Yoya flaseaba hombre y se lleva la primera sangre gratis el problema es que si justo llega V y salva a Yumi quedas como un auténtico orejudo cuidado aquí se decía hace tiempo orejudo es que tengo ganas de recordar eso como un auténtico papanatas incluso me gusta hay que recuperar expresiones todo hay que recuperar expresiones que se están perdiendo es como los dichos lo decíamos otro día Champi y yo se están perdiendo los dichos los dichos populares no los refranes también también ya no se dicen la juventud ya no dice refranes eso seguro que es porque no leen diría mi madre es verdad el niño no leen todo el día como mucho el lore del League of Legends con las maquinitas si no sale el refrán en la página de Casante yo ni me entero es verdad es verdad que es verdad lo acabas de decir es cierto el lore del League of Legends desconocido para muchos el primer heraldo de la partida que no lo va a desconocer Mad Lions se lo va a hacer el Joja ignorando por ahora el primer dragón ambos equipos y es aquí que quiere por lo menos sacarle una plaquita en este carril inferior para no quedarse tan por detrás cuando pueda llegar ese futuro heraldo el heraldo como hablábamos hablando del rey de Roma el Joja que asoma se lo hace y el primer dragón que marco lo va a empezar estoy seguro de que hay mucha gente que está viendo esta partida y ya empezará a entrarle un poco esa pequeña ansiedad de oye que hay un Kasadín y todavía no hay primera sangre no está haciendo nada tranquilos tranquilos nivel de 6 ahora es cuando Mad Lions estará ahora me toca a mí ahora empieza la fiesta cuidado que se le ha tocado a Marcón llega el capítulo final bueno es bueno el capítulo final cuidado con Marcón primera sangre para Jave primera sangre para Joja pero aparece el bicho aparece Kasadín uno por uno en este río inferior no se hace el objetivo SK y la primera sangre cae en manos del Joja dentro de lo malo que es que se llevan aquí el Kasadín son buenas noticias cuidado con Kasadín ya sabemos lo que es es un personaje que claro todo el mundo asocia con personaje del game de escalado pero normalmente suele ser más cuando realmente funciona bien porque claro si tú lo juegas a escalar a lo mejor a la que eres nivel 16 ya vas 10k de oro por detrás por decir algo entonces hay que alimentarlo hay que cuidar a ese Kasadín hay que llevarlo a las escaramuzas y que se lleve alguna kill hay que acelerarlo si no es difícil que llegue a funcionar este campeón porque en nuestra cabeza suena espectacular oye eres 16 tienes Yumi vas a poder carrelear seguro grande Vaporeon ahí está claro hay mucho debate también con los pets estos las mascotas de la junga ¿tú cómo los llamas? para mí son Charmander Bulbasaur y Vapore es que están pillados a posta mira que hay colores mira que hay elementos no vamos a ponerle nombre nosotros no me gusta ¿y por qué no hay uno eléctrico? verdad vamos a llamarles Pedro, José y Juan creo que tienen nombre de hecho Pedro, José y Juan a mí me gusta así o la tortuga el lobo y el lince creo que era el otro o el zorro es un zorrete sí esto es un lobo es como un sapo el verde le llamo tortuga pero es un sapo es una ranilla ahí rara el sapito bueno reptiles casi seguro sí eso seguro un reptiles lo que es un reptil también es el dragón y se lo va a hacer Marcón bueno ya estamos el dragón es un reptil no lo tengo claro lo que sí tengo claro es la primera placa que se ha llevado Chasey en el carril superior haciéndole proxy farming ahora al casante que la verdad bueno nos está demostrando cómo funciona el matchup todas no lo teníamos claro pues parece que los primeros niveles de Nightton tiene ventaja cuidado con Marcón que puede buscar el diveo en el carril inferior no lo va a encontrar pues Carthy se ha alargado ya para base lo que sí van a encontrar es esa plaquita para exa kick la distancia en el oro que no para de crecer en favor de más daños a pesar de ir uno es un poco el plan lo estábamos comentando es que tienes triple línea de presión vas a poder meter un montón de fuerza en la jungla rival en este caso siendo el Yoya va por delante ya lo estamos viendo el matchup de top parece que lo está dominando vemos muy cómodo y muy tranquilo en este caso al bueno de Chasey con placa incluida de ahí viene también esa diferencia lo que es importantísimo también sobre todo cuando tú quieres no golear normalmente a ver tienes dos opciones puedes intentar stackear dragones por supuesto pero si quieres que la partida dure poco el alma incluso si no llega mejor así que te centras en los heraldos intentar pillar esas placas tener cada vez más oro y cuando te sientas cómodo antes de que escale el equipo rival es cuando empiezas a forzar ya lo estamos viendo aquí si puedo abrir el medio ¿qué va a hacer el juego? el casadín ¿exponerse todo el rato para farmear? mirar va a estar simplemente va a mirar el heraldo que pega el cabezazo la primera torre de la partida que cae en manos de Maddaios el oro que sigue creciendo Sertus que impide que pegue un segundo pero eso ya es totalmente rentable para los leones que consiguen esa primera estructura ese oro extra lo único malo que podríamos decir es que Xaqic se ha llevado esas dos plaquitas más en el carril inferior se encuentran a Marcon que carga el puño ¡uy! se quedó cortito bueno vaya mago mago ahí que pegado parece que entro pero que no vamos a ver ¿no? cómo avanzan los próximos minutos que van a ser los importantes de Maddaios conseguirán ampliar la diferencia en el marcador o podrá SK estabilizar la partida y escalar tranquilamente de momento nivel 10 en casadín el 11 por supuesto es un punto de partida importante ¿no? y ahora es cuando también hay que tomar decisiones buscas el escalado extremo con vara de las edades y después la lágrima hombre quizá la lágrima deberías haberte la pillado ya si vas a buscar los dos ítems pero a mí personalmente los dos ítems en casa muchas veces no me terminan de gustar ¿no? porque claro a la que escalas sí oye vas a ser una bestia con los dos ítems de escalado con el escudo además de la lágrima eres espectacular cuidado con la rotación cuidado con el cocodrilo que quieren buscarle y le quieren hacer la visita se lo ha encontrado con el guard por lo cual va a respetar Chase y Sertus que vuelve por donde ha venido revive sus pasos y Javier que está totalmente traqueado Hailey-san que va al tirar de linterna se lo encuentra saben que conocen la posición del mono y simplemente van a jugar por detrás cuidado con Exakik que se puede encontrar con la sorpresa se lanza el Yoya buen ciclón va a llegar también con todo Niski tiene que saltar la pared de Exakik tiraba también el capítulo final la Yomi cuidado con Sertus que ha tirado el TP Niski que se pasea por el lado de la torre un poco de poke encima del Kasadin pero no va a morir nadie en este carril inferior le han sacado el TP eso sí al midlaner DSK cuidado aquí en el carril superior que parece que quieren buscar el trap de la W que es buena por plata Irrelevant le mete el knockout le mete la R empieza a saltar tira el dominos cuidado con el trap de que puede salir bien para Chase como esquiva el coreano se lanza con todo acaba flasheando cuidado con Irrelevant no se va a acabar muriendo ninguno de los dos Toad le saca el destello eso sí al cocodrilo matchup muy de anime muy de pasar muchas cosas pero al final no ha muerto nadie pocos campeones BB le pueden aguantar intra de así a un Renekton salir bien y que el que ha tenido que flashear ha sido Chase está divertido está divertido vamos a decirlo así importantísimo lo comentábamos hace unos instantes el segundo heraldo de la partida el snowball para Mad Lions que no puede parar en ningún momento si te duermes hay un par de bellas durmientes ahí es Casadín bueno el propio Casad que también escala como escala y en la botlane tienes una dupla que lo hemos visto muchas veces si dejas tranquilidad de hacer y al final se lo pasa muy pero que muy bien pero de momento yo creo que estás en una diferencia que para no haber habido tanta acción como se podía esperar yo creo que no está mal para el equipo de Mad Lions va a haber un momento evidentemente en el que sí que van a tener que forzar un poquito más meter esa quinta marcha pero de momento sigue girando la manivela que se sigan moviendo las ruedas es una bola de nieve que es lo que significa Snowball bebé gracias por la traducción no lo sabía habría mucha gente que lo repite como un loro pero no sabes por qué es pues como una bola de nieve es o está abajo la bola de nieve empieza pequeñita pero más rueda más rueda más rueda más grande se va haciendo pues como la ventaja de oro que quiere construir Mad Lions Miski limpiando el carril superior Hailey-San el profe limpiando un guard ya tiene ese mandato imperial en sus manos exakiki y dos que están rotando hacia el carril central donde cabe uno caben dos cuidado con Garci que quiere buscar el tradeo pero ya empieza ya empieza a picar la torre de voz que se la va a llevar SK no puede hacer nada Mad Lions para impedirlo y Markun que está rotando por este río inferior el dragón que ha aparecido es el dragón tecnoquímico el alma que obviamente no va a ser ni infernal ni tecnoquímica podría ser de cualquiera de otros elementos cuidado aquí con Markun recibiendo el tradeo por parte de Niski el dragón que va a aparecer ya en la grita ya está perdón sobre la grita lo que es Mad Lions el que va a aparecer por la zona cuidado con Chasey buscando el tradeo con Irrelevan la parte de abajo tiene que prepararse para esta pelea porque parece que ambos equipos quieren pelearlo quieren intentar llevárselo Markun escondido en el arbusto llega el rayo de Niski Irrelevan que quiere entrar por abajo pero tiene guardaespaldas a Chasey poniendo el pecho para que eso no ocurra intenta Mad Lions seguir los 1000 de vida que tiene el objetivo tira definitiva Irrelevan que mete problemas a Chasey mientras tanto el conjunto de Mad Lions que se lleva el dragón entra con todo Markun acompañado de la Yomi buen ultimate por parte de X-Saking el ciclón del Yoya que no es demasiado bueno ahora sí que mete a dos por los aires van a acabar con Sertus o no se queda uno de vida acaba muriendo pero ha muerto el cocodrilo también es un uno por uno y el dragón que ya había caído en manos de los leones intentan encerrar a SK que no sabe cómo escapar va a hacerlo Markun que carga el puñetazo Xa-Kick esta no es tu base Xa-Kick esta no es tu jungla pero va a parecer que sí escapar de la zona la torre que le golpea sigue persiguiendo a Mad Lions Flasheya Karthi que puede acabar con él finalmente lo hace llega Markun por el lateral simplemente para salvar a la gata el tradeo que sale bien para Mad Lions es un dos por uno y dragón para los leones Toad moría el cocodrilo pero en la pelea en el 4 para 4 salían favorecidos los leones pero ha estado pausas nos faltaba estaba yendo creo que en todos los partidos todo estaba yendo demasiado bien chicos un poquito de calma hay que hidratarse ya lo sabéis gente poquito a poco de momento risas en las caras del equipo de Mad Lions y me sorprende que haya querido pelear quizá tan pronto el conjunto de SK yo los veía cómodos con el escalado siempre tienes esa dicotomía de bueno es que si peleo posiblemente salga mal pero claro tampoco puedo estar regalándolo absolutamente todo de manera ilimitada y no he estado tan lejos salir bien la teamfight todavía se ha notado que le falta mucho al Kasadin pero claro esta teamfight dentro de 10 minutitos ojo que ya la cosa cambia un poco la iniciación que es verdad que era buena no ha sido desde luego la mejor performance en teamfight de Hylissan vamos a dejarlo ahí ola al aire pompa también pero sobrevive sobrevive de manera magistral y aquí ha conseguido el último segundo también aquí acabar con la vida de Sertus que parecía que iba a obrar el milagro finalmente el último rayo ahí por parte de Nisqy después el Chase en el que conseguían acabar también con la vida de ExaKick pero este es el típico Chase que a mí me dice que Mad Lions está ansioso que necesita que sabe que tiene que ampliar esa diferencia ahora en el marcador porque de lo contrario puede tener problemas vamos ya de nuevo por supuesto en la partida estamos en esa órbita de todavía 2000 de oro de ventaja no terminas de estar tranquilo sabes que necesitas un poquito más y nos ponen aquí las estadísticas del MVP quizás el más polémico que yo recuerdo es cierto pero se lo llevó Nisqy y sigue teniéndolo en su poder eso no se lo va a quitar nadie lo votaron los expertos lo votaron la gente que sabe y acabó ganándolo Nisqy que entró en más daños en el split de verano lo hizo muy muy bien así que decirlo fue una muy buena actuación el heraldo que lo va a invocar el Yoya en el carril superior van a tirar la segunda torreta para ellos abriendo ya un poquito más este primer anillo solo queda la de la bode mientras tanto ExaKick y él que se reparten estos golems y cuidado con Markun que trae con todo capítulo final Nisqy totalmente cazado el MVP del split que podría acabar muriendo no porque estaba totalmente cazado de la Yumi en la del pezón la vi cuidado con Israel me han que llevaron el TP sí sí que le meten los todos va a llegar con todo el Yoya el ciclón que es bueno pero le han metido bajo torre acaba muriendo es un 1x1 no parece así que puedan buscar algo más aunque cuidado con Karci que quiere seguir tradeando jugando con el rango Maddaios y es que en el equipo real realmente mucho rango no tienen Toad 1x1 en el carril superior la torre que cae vuelve a salir bien para Maddaios aunque cuidado con Karci que se lanza con todo no acaba con Sertos el gato que tanquea el gato que cura y Exa Kick que intenta pokear se lanza el cocodrilo machaca aplasta y acaba con Exa Kick el mosquito que muere y ahora cuidado con Sertos intentando hacer tiempo acaba muriendo también lo hace el gato doble kill para Karci doble kill para el AD Carry de Maddaios ahora sí los leones que consiguen sacar algo muy positivo esperando el momento justo además antes de que apareciese el Nashor minuto 20 van a intentar rusearlo a cooldown no saben si tienen daño suficiente parece que sí pero ojo porque está Markun en la zona puede ser bastante arriesgado pero sabes que Tutscalean tienes que tomar Risports en algún momento y ojo porque aquí está media partida cuidado porque es el 50-50 de los de toda la vida va a llegar el cocodrilo mira lo que mete Markun que tiene que escapar de la zona el varón Nashor que se lo lleva a Maddaios varón Nashor para el equipo español Toad varón Nashor para los leones y ahora cuidado porque Chasey puede estar en un problema Markun que quiere baitear Markun que quiere ser el cebo pero el que va a llegar es el bicho va a llegar Kasadin cuidado con Chasey llega también Xaqeng bueno Markun que acaba de morirse por la cara Chasey que quiere darse la vuelta es un uno por uno Markun bueno lo ha intentado bueno no me escondo bebé cada vez que veo a una B fracasar estrepitosamente yo me alegro un poco vamos a ver si consigue sacar adelante esta partida es verdad que era complicado la mayoría de las veces como que da esa sensación que ves a B y dices vale pero es que estás jugando contra ya de por sí una de carry que tiene cierta movilidad que no vas a poder engancharlo y burstearlo te va a intentar quitear hay un Anami también que según caigas te va a meter la ola te va a meter la bomba y va a ser complicado y también por supuesto la W de Víctor que te deja clavado en el suelo así que desde luego que estaba siendo una partida complicada para Markun pero más allá del pick jugar jungla con cero prío de líneas es ya te digo un auténtico infierno posiblemente si tú a este tipo de jugadores le preguntas oye ¿cuál es el campeón en medio con el que menos te gusta jugar? posiblemente sea casa no puede ayudarte en nada es cierto que es un personaje que hasta que no llega al 16 bueno más bien al 6 hasta el al partido del 6 quizás puede hacer un poco más pero es que fíjate lo que lleva no es lo que decimos 9 vale que lleves ya las 10 cargas de la vara de las edades pero estás cargando ahora la lágrima ¿en qué minuto vas a empezar a pegar? pues al 28 es que a lo mejor al minuto 28 ya se ha acabado de la partida esperemos esperemos eso está esperando más daños porque escucho un momento el silencio mientras hacen el dragón escucha el silencio tic tac tic tac tic tac exa que recibe todo el tradeo va a acabar saltando la pared y salvando su vida pero más daños que tiene intenciones aviesas que quiere reventar a la pobre Ceri el dragón segundo de la partida para ellos tercero en total del encuentro que se lo va a llevar más daños el alma de viento que se acerca cuidado que concertos que va a recibir el tradeo la ultimate de victor que le acaba reventando exaqui que se rebaña también un poquito la torre de tier 2 del medio que más daños se la va a llevar en breves instantes o no porque aparece irrelevant y este matarlo es más difícil es que ahora mismo yo me imagino que seca está mirando un poco la composición y dice no creo que me falta algo miras los 5 campeones y dices donde está la limpieza de oleadas como me defiendo de los asedios bueno tienes la W de exaqui con esa Ceri más o menos lo puedes intentar pero es que el resto si te asedian la torreta como limpias las waves es imposible no tienes mucho rango para hacerlo no tienes demasiado rango para poder hacerlo todo o sea van a tener que jugar pues a la clásica de B con Ceri y con Yumi que se lance como un poseso marcón en la cabeza de alguno de los carriles rivales ya sea el Víctor ya sea el Lucian y deletearlo eso es la chance tal cual vamos a ver si pueden sacar adelante esto los chicos de SK desde luego que la diferencia de oro es que ha habido un momento que directamente la ha duplicado Mad Lions en una acción en cuestión de 30 segundos estaban en la órbita de los 2000 y de repente ha sido 4K jugada siguiente Nashor se vuelve a ampliar y ahora es que además el mayor problema que tiene SK es que no tienes absolutamente nada de control del mapa entres por donde entres te pueden cazar te pueden bustear por cierto ha acabado ahora el segundo ítem en este caso Sertus empieza a cargar todavía pero ya empieza a pegar van a intentar limpiar la oleada viene ahora el rey va buscando el engage se hace de Oronis que llega a la ola para ayudar a su compañero cuidado con el rey finalmente no muere nadie no va a morir absolutamente nadie en este carril superior se daban de guantazos utilizaban varias definitivas pero no moría nadie Toad y ahí está la magia de la Nami de la Yumi cura 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 y nadie acaba muriendo vamos a ver si existe al menos una mínima opción de alargar esto lo suficiente lo bueno es verdad que nivel 15 Sertus cuando llegas ya al nivel 16 ojo ojo con el engage y se pone el acaba finalmente Niski con la vida de la B y ahora intentan buscarles y es que Saki K ha gastado la definitiva parece que quiere encontrarles no golpea ninguna de las habilidades de los amigos de S.K. no golpean ni Xa K ni 2 definitiva gastada en vano por parte de la de Carri francés como se complica como ves poquito a poco desde la punto de vista de S.K. como se te está escapando la partida minuto a minuto cuidado aquí cuidado con Kassante llega la definitiva del Víctor va a llegar el TP también por parte de Vilsuertus no es el TP cuidado que la lía Madlions acaban con la vida del cocodrilo empieza a pegarle a Ceri empieza a pegarle el mosquito es un 1x1 lo que aguanta Kassante es una vergüenza pero va a acabar muriendo a manos de Carri pillan también a la Ceri triple kill que se había doble kill que se había llevado a Lucian otra doble kill para Niski S.K. que buscaba a la desesperada y S.K. que se ha encontrado ¿cuánto dinero tenía Madlions? con los leones mucho dinero mucho mucho dinero y no les ha hecho falta me voy para atrás pero no te hago el rengage otra vez y otra y otra directamente te van a intentar que la base al minuto 26 hemos vuelto no pasa nada ha sido un segundo bueno para que reflexioné hacemos un segundo y nivel de la midlane de la midlane es la midlane no la toplane que se acaba llevando Madlions vamos a ver porque llega el teleporal a la espalda vamos a ver si pueden hacer la iniciación quieren buscar la sorpresa cuidado jugando en las sombras no les han visto ¿dónde estáis? ¿dónde estáis? Uycarci media vida a ver por donde aparecen Sertus que empieza a saltar se lo va a encontrar Irrelevant salta con todos Sertus llega al campo otra vez la definitiva que la tenía el victor pero a cada cuantos la tiene Nisqy es una auténtica locura salta Marcón estira mucho el brazo puñetazo van a lanzarse a por Nisqy que se hace de oro llega Chessy con el TP esto es malo para S.K cuidado con Irrelevant muy tocado va a acabar muriendo también muere Sertus muere Xa Kik se han suicidado se han matado ellos solos el equipo de S.K. Toad buscaban el engage acaban muriendo todos triple kill para Chessy va a ser partida para Maddai Jones 19-5 a la desesperada que lo buscaba S.K y a la desesperada que han obtenido su primera derrota en el Splint no ha llegado ese reloj haciendo tic-tac se queda en nivel 15 Sertus igualmente aunque hubiese llegado lo comentábamos también durante el principio de la partida durante el draft está guay la idea del Casadino oye mira si se alarga la partida desde luego la compo no tiene ningún tipo de sentido pero a ver cómo llegas a ese punto ya te digo aunque hubiese sido nivel 16 es que vas prácticamente 10.000 de oro por detrás no puedes teamfitear lo hemos visto incluso en situaciones que a priori deberían haber sido las óptimas para S.K doble teleport con Frankio a la espalda sin que hubiese comprado todavía en este caso el equipo de Maddai Jones pero ni por esas no era suficiente hemos visto además un Maddai Jones muy bien coordinado también a nivel de teamfight de BB me ha gustado bastante Maddai Jones y S.K. que ha puesto todos los huevos en la cesta del escalado en ver si llegamos a ese minuto 30 pero no tenían herramientas para poder alcanzar esas etapas tan avanzadas de la partida ilusión a Maddai Jones muy buena cara en la primera partida de los Leones muy buena cara del conjunto español el Joya y Halisan que obviamente tendrán que pulir su relación que tendrán que porrir esas boyscoms pero Toad a mí me ha gustado esto no va mal veremos cómo evolucionan por supuesto ambos equipos pero nosotros por lo pronto que vamos a hacer un pequeñísimo descanso enseguida estamos de vuelta con el postpartido hasta ahora ¡Gracias! 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 Ya estamos de vuelta con este postpartido vaya enfrentamiento que hemos tenido entre Maddai Jones y SK dos propuestas prácticamente antagónicas con un SK que venía con el autobús ahí plantado en el inhibidor a ver si esto se alarga y con los niveles 16 puedo empezar a hacer cositas no tenían ningún tipo de fuerza en el early game no tenían tampoco suficiente limpieza de oleadas como para aguantar y además de todo eso es que también les hemos visto impacientes no han sabido esperar quizás al momento fíjate que es que muchas veces era el propio SK el que buscaba la iniciación totalmente al final creo que a SK le ha faltado lo que decías tu paciencia le ha faltado herramientas para poder limpiar oleadas y ganar esos minutos tan preciosos que podían tener para poder escalar con el Kasadin para ganar ítems con la Zeri para que la Yumi empezase a ser aún más pesada y para que el Kasante también pudiese tanquear mucho más Maldaios ha sabido encontrar las ventanas lo decíamos incluso sin kills Maldaios estaba consiguiendo aumentar mucho la diferencia en el marcador de oro se les ha visto muy compenetrados a los leones y la verdad que han dado una cara muy interesante toda tendremos que ver cómo se desarrollan a lo largo del split pero puede pasar un poco lo que le pasa siempre a Maldaios es que la gente por nombres no les coloca nunca top 1 top 2 top 3 pero luego con el tiempo Mac les va conjuntando nos va colocando se entienden y acaban haciendo un buen papel es verdad que es un equipo que normalmente suele ir bastante poco a poco a mejor el año pasado quizás en el split de verano lo vimos que fue una muy buena temporada regular después es cuando vino quizás ese bajón todos los equipos suelen tener algún momento más de dudas en este caso tienes que intentar siempre que coincida pues si puede ser en la temporada regular y no en los playoffs mejor pero yo creo que este roster tiene al menos podemos decir cositas que nos pueden hacer pensar que en algún momento si hacen click van a ser interesantes hemos visto que se van intentando entender es primera partida todavía es difícil sacar conclusiones el yo ya con Heli-San mecánicamente yo creo que hemos visto al profesor en algún momento que todavía está todavía de vacaciones esas timpas decíamos hola al aire pompa al aire también pero oye se van viendo quizás esos brotes verdes hay que ver cómo se desarrolla desde luego el equipo en esta partida sí que tenían la obligación de ser proactivos para intentar cerrar la partida relativamente rápido también hay que decir por supuesto que SK en algún momento te lo ha puesto un poquito fácil porque no has tenido que forzar tú ya lo han hecho ellos por ti y aún así las teamfights han estado medianamente igualadas en algún momento luego ya ha habido un punto en el que iba tan por delante que no había forma de teamfitear contra eso si hay algo que siempre se ha dicho en Mad Lions todo da igual el roster es que es el equipo más LPL dentro de la leg no es un equipo al que le gusta jugar el early game al que le gusta plantear este tipo de planteamientos valga la redundancia en los que estamos viendo que yo creo que los jugadores casan muy bien con esa idea Carsey y Hailey-San son súper agresivos les encanta jugar la fase de línea sabemos que Hailey-San si hace falta flashearse para delante y tirar una pumpa lo va a hacer el Yoya yo creo que sus passing son siempre de gourmet son de los que Cabra Maravilla se volvería loco en su momento o sea de los de bueno papel y boli y apuntar lo que está haciendo ya hemos visto que Chase se une a este elenco de jugadores del early game y dice me tengo que sacar un renectón o me lo saco no pasa nada el Víctor Paranitsky no pasa nada por lo cual me parece que las piezas tienen sentido juntas buen debut podemos decir de Chase yo creo que ha dado buenas sensaciones en fase de línea lo hemos visto muy sólido podemos hablar de que ha dominado yo creo que durante toda la partida a Irrelevant es verdad que ha llegado un momento que lo hemos visto en todas las partidas que ha aparecido Casante te mata es así de sencillo en el uno para uno pero sigue sacando esa ventaja ha habido un momento que lo hemos visto incluso haciendo Proxy Farm en esa torre de top y ha tenido yo creo que un papel muy importante también en Teamfight porque siempre conseguía burstear la mayoría de las veces en este caso a Markun que optas por esa itemización de primero la Meccano-Espada-Punk y no aguantas absolutamente nada por mucho que tengas Yumi si te mato en un segundo y medio poco va a poder hacer con la cura y ese ha sido un poco el resumen creo que ha sido una muy buena ejecución también del Renekton tanto en fase de líneas como entendiendo cuál era su rol en la partida y yo creo que esas son muy buenas noticias para Matlayo si ya en el primer mapa empiezas a ver que oye faltan cosas entre por supuesto el Joya y Halisang pero ves que el Tobin te está cumpliendo creo que hemos visto también a un buen Niski con el Víctor es verdad que es uno de sus campeones entonces bueno yo creo que Matlayo es el general que se esperaba totalmente yo también creo que de SK tenemos que pedirle más obviamente es la primera partida no tenemos a lo mejor mañana juega una partida super agresiva y escalan como locos pero una de las cosas que siempre decimos es que se puede jugar al escalado puedes jugar a que pase el tiempo pero tienes que intentar ser proactivo para conseguir ese escalado tienes que intentar algún tipo de acción que te permita ganar minutos que te permita intercambiar en el mapa cuando el otro está haciendo un dragón tal SK ha vendido en el game prácticamente no estaba planteando nada y eso es lo que les ha lo que les ha faltado básicamente el tener la decisión de decir vale queremos escalar es totalmente respetable pero vamos a utilizar vamos a encontrar las herramientas para conseguir ese escalado yo creo que han echado en falta sobre todo el tener un poquito más de webclear incluso lo que sea no tiene por qué estar quizás en medio si quieres jugar el casadín en bot pues oye tampoco lo tenían pero no sé es un ejemplo un poco tonto pero este tipo de composiciones a veces lo ves mira quieres buscar escalado pues que al menos uno de los dos solo líneas sí que lo tenga o pones tú el victor en medio o a veces hemos visto arriba jugarse un gunplank que puedes limpiar prácticamente una web también con los barriles yo creo que necesitabas una herramienta que te permita aguantar la partida esto en su día se veía mucho también pues con el típico Ziggs oye mira me planto aquí en medio o más anteriormente todavía la típica Nibia oye ulti aquí limpio la oleada no me vas a cerrar en la vida yo creo que si querían escalar pues quizás sí que les ha faltado una herramienta de ese estilo y luego lo que comentábamos antes que en vez de tradear objetivos oye no te metas al dragón con el casadín nivel 10 y te pongas a teamfightear intenta aprovechar que están en dragón pusea a medio intenta tirar la torreta de medio aunque sea la de top robar algún que otro campamento y que se vaya alargando un poquito esto lo que está claro Toad es que queda ya un último partidazo en esta primera jornada que es el Fanatic Vitality del cual vamos a hablar y vamos a ver después de una pausa no os marchéis porque queda un auténtico banger Toad igual por la akhir Gracias por ver el video.